Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Aquí estamos de vuelta con suscriptores Nos encontramos por aquí por las calles de los santos Y mucho, madre mía, vaya columna que hay aquí, ¿no? O sea, es que por estos puentes hay unas columnas Que flipas, tío, de verdad Son como 5 columnas de mi casa Vale chicos, ojo porque estamos aquí en una carrera en la cual no tiene ningún tipo de sentido Vale, nos cargamos las vallas, muy bien, interesante Y ojo porque, sí, sí, o sea Es una carrera en la cual se llama Monster Clean Y hay que... What the fuck ¿Qué es esto? Vale, ojo, ojo, ojo Vale, vale, o sea, hay que coger por aquí Vale, como mola, tío Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo, tío, vale, todo controlado, chicos Madre mía, chavales, además me lo paso a la primera, ¿eh? Como si lo hiciera todos los días por la tarde O sea, por la tarde, ojo, no por la mañana ni por la noche, no, por la tarde Vale, ojo porque vamos primero, se la está pegando Todo el mundo, tío, si tampoco es para tanto, es fácil Como mola eso, os lo digo en serio, ¿eh? Vale, ojo porque vamos primero, sí, y falta... Ah, no, que ya se termina la carrera ¿En serio? Madre mía, chaval O sea, está muy guapo, no tiene ningún tipo de sentido, pero El caso es que mola mucho Me recuerda mucho a una carrera que jugué hace ya bastante Y es básicamente igual, pero en plan a lo basto O sea, es mucho más grande Vale, ojo, cogemos por aquí, vale Vamos primero sin ningún tipo de problema Y nos faltan dos puntos de control Y ahora hay que hacer... Ah, no, que cogerlo otra vez Ojo, 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 ojo Ojo y cogerlo de nuevo Vamos a intentar adelantar a este hombre Ya un adelantamiento ahí Ya es un poco más complicado Ya son palabras mayores, ¿sabes? Vale, chicos, vamos, vamos, tenemos que conseguirlo, ¿eh? Tenemos que conseguir quedar primero Porque ojo que tenemos ahí detrás a un tío Que es el que va segundo Y no podemos permitir que ese hombre nos gane Vale, cogemos por aquí Pim, pam Vamos, vamos, vamos Vale, ojo Es que cuando llegas arriba del top Es como si el coche se te quedara sin potencia Ojo al salto Vamos Y... Y... Me he cayo de culo Pero da igual, no pasa nada Bueno, espérate que me ponga aquí a acariciar una palmera Pero Dani, por favor, deja de bailar Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo No puedo perder Ay, Dios mío Uf, creía que ese hombre era el segundo, tío Digo, verás que me adelanté en último momento Menos mal que no, tío Bueno, chicos, pues esto ha sido todo La verdad es que la casa ha sido muy chula, cortita Pero la verdad es que ha molado mucho La verdad es que está muy chula esa gracia Así que nada, para ya sabéis, dejadme un like favorito si te ha molado Suscribíos acá si no lo estáis Y nos vemos, hasta la próxima Adiós